Cuando ya diga, cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga, cuando ya diga Cuando ya diga, cuando ya diga Nuevamente, todo el mundo Tocamos y le contestamos a Ferita Venga, que se ponga 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 Venga, que se ponga, que se ponga Venga, que se ponga Venga, que se ponga Venga, que se ponga Venga, que se ponga Marejada Quisí vivir como el Pantico Guayana Marejada Brincale pa' allá, brincale pa' acá Banda media vuelta y vuelven a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá Banda media vuelta y vuelven a brincar Llegó la hora del mazo, chiquitita Venadito, 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 venadito El primer venadito de la noche aquí en la Feria de Tijuana Vamos a ver cómo lo bailamos Cómo lo gozamos ese venadito, claro que sí Dice que dice, venadito uno, uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Siguamá y salí, Siguayó, Cuyapó, Venama 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 Pero que sabrosito, que sabrosito Este venadito chiquitita Vamos a ver Como está bien rico Que se reviva, que se reviva el venadito Seguro que sí, ándale Dice que dice, que dice, que dice Uno, dos, tres, cuatro Sigo a mi salir, sigo a yo Cuya poquena Sigo a mi salir, sigo a yo Cuya poquena Mama dice yo Cuya poquena Yo hilo, mamá Si güera Mama dice yo Cuya poquena Yo hilo, mamá Si güera Mayú Andilí, ese arroyito Bonito, se lo repetimos con mucho gusto, ¿eh? Claro que sí Vamos con esto que dice la mejita Miope, miope, miope Miope, miope Todo el mundo gritando con los antros de la fuente ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Miope, 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 miope No viajes tan duro ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, loco! Miope, miope, miope ¡Loco, loco, 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 loco! Nuevamente todo el mundo gritando con los antros de la arena ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, 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 loco, 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 loco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva los yaquis! ¡Viva los yaquis! Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, ustedes dicen no Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, ustedes dicen no Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, ustedes dicen no Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, ustedes dicen no Vamos a hablar, voy a empezar, no me vayas a bailar 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 ¡Gracias! 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 Gracias amigos, gran petición Un placer amigos, con Nueva York Y ya no quiero que me quieran, no seas decía Lo dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mí, como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una mipa Y esa mipa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Mía, no quiero que me quieras, no seas decía Lo dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mí, como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una mipa Y esa mipa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Oh, buen sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!